¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en un cine chiquito boutique. Vamos a ver Halloween Kills, 15 de octubre. No me gustan las películas de miedo, pero la voy a ver y les voy a decir qué opino. ¡Suscríbete al canal! Ay no creo, no lo creo chicos, no lo creo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo